La empresa argentina Placas San Francisco ofrece una interesante opción de franquicias a emprendedores en nuestro país. La empresa es una empresa argentina de más de 40 años de trabajo en lo que es una solución para los problemas de humedad con una placa de cienzo cerámico que lo que hace es una solución, da una solución definitiva al problema de la humedad en los ambientes. Damos todo el servicio, fabricación, venta y colocación. La empresa no vende las placas solamente, sino que lo que da es un servicio de llave en mano a nuestros clientes. En Argentina tenemos, y entre Uruguay y Paraguay, más de 110 locales actualmente y seguimos en una política de expansión para cubrir todas las zonas, no solamente en Argentina, sino en los países limítrofes. ¡Gracias!